Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé, no fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé, yo estaba loco pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo, todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sí, cual fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sí, cual fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé, no fue la vida como la planeamos Recuerdo el día en el que te besé, yo estaba loco pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo, todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sí, cual fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sí, cual fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Y ahora sí, cual fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sí, cual fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sí, cual fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras